presentando la revista informativa democracia 823 muchísimas gracias por la gentil comparecencia saludos señoras y señores a los doctores en ciencias económicas carlos de la torre y pablo dávalos sus alumnos los identifican como economistas o maestros y los son pablo dávalos y carlos de la torre son catedráticos fundamentales de de la facultad de economía de la pontificia universidad y resulta para esta emisora un honor tenerlos acá eso sí que piensan distinto me da esa impresión por lo menos respecto de la coyuntura aunque hay conceptualizaciones en la que se parecen pero es mi apreciación este quiero pedirle doctor carlos de la torre que nos diga conforme el doctor el economista perdón que estuvo ayer aquí que sirve a la cámara de comercio de quito si tuviéramos la agenda pero bueno él mencionaba que podría de alguna manera estar fallando el formato del dinero este que busca introducir como gran novedad el presente régimen y que tiene varias lecturas él es exactamente el economista gonzalo maldonado estuvo ayer con nosotros él es autor de una crónica que apareció en la revista institucional criterios en donde más o menos nos define sus escepticismos tanto del rendimiento tanto de la masa monetaria que usaría la gente como que también el dinero electrónico no no sería un insumo una herramienta un sistema que podría dar paso a la emisión inorgánica de dinero todas estas circunstancias que puede ser que ustedes también le acompañan en la duda por eso le pido a usted doctor carlos de la torre que me dé una gran opinión sobre para qué el gobierno este quiere manejar con una plataforma exclusiva esto que puede tener rentabilidades pero que puede ser otro el interés más importante que que maneja el gobierno para este tema muy buenos días a los dos tenga la bondad de carlos buenos días gonzalo pablo le agradezco primero su presentación en que se aclaró que somos docentes universitarios porque precisamente el elemento común entre pablo y de mi persona es que nosotros nos basamos en elementos técnicos en elementos científicos aún discrepemos en nuestras ideas pero eso no es lo importante más bien es lo que enriquece a la universidad y enriquece el debate esas discrepancias mientras estén basadas en bases muy sólidas teóricas y empíricas entonces en ese sentido respecto del dinero electrónico hay que entender varios elementos el primero cuál es el objetivo del dinero electrónico el dinero electrónico lo que viene es a sustituir el uso del dinero en billetes ya es decir es un medio ya para poder realizar pagos en dólares es decir no es un dinero distinto sino que es un medio diferente al uso de billetes tal cual como sería una tarjeta de débito porque es que se impulsa y no sólo ya no va a ser exacto en la cuantía ahora va va a gozar el dinero electrónico de una rebaja a la usanza de este gobierno de cuatro puntos porcentuales le hace distinto al billete no le hace distinto al billete lo que le hace es que a ese dinero ese medio de pago se le exonera de algunos puntos de el IVA pero igualmente se estaba estableciendo rebajas para el uso de otros medios que no son billetes como es el uso de tarjetas de débito y de crédito es decir también se aplicaría rebajas y positivas a estos otros instrumentos pero vamos a ver cuál es el objetivo el ecuador economía dolarizada ya eso significa que el uso de dinero físico billetes y monedas nos resulta carísimo porque hay que traer desde los eeuu ya para poder satisfacer la demanda local pero qué es lo que sucede imagínense ciertas épocas del año en que hay más demanda de monedas y billetes porque por cuestiones de costumbre por un bajo nivel de bancarización de la población es decir gran parte de la población económicamente activa en el ecuador no tiene cuentas en los bancos entonces no tiene disponibilidad del uso de medios alternativos que existen desde que hace mucho tiempo entonces usan el dinero en efectivo que demandan en la economía y eso se traduce a una demanda del sistema financiero los bancos necesitan dinero en efectivo para poder trasladar a través de sus ventanillas de los cajeros automáticos al público pero los bancos a su vez tienen que acudir al banco central a las bóvedas y el banco central para suministrar ese dinero tiene que traer de eeuu y es parte de las reservas internacionales entonces la demanda de dinero en efectivo genera toda esta cadena y presiones sobre las reservas que evidentemente es un elemento que tiene que manejarse con mucha cautela entonces si es que en el ecuador se utilizasen medios de pago alternativos al dinero en efectivo se reduciría esta presión si comparamos con otros países en este momento aproximadamente 11 mil millones de dólares están circulando en monedas y billetes en el ecuador de un total de aproximadamente 39 mil millones que corresponde la liquidez total es decir un tercio del dinero en el ecuador es dinero en efectivo cuando en economías más desarrolladas ese valor no llega ni al 10 por ciento es decir aquí tenemos tres o cuatro veces más dinero en efectivo que otras economías y un dinero en efectivo que nos cuesta mucho ese es el objetivo del dinero electrónico porque en el banco central porque el banco central administra el sistema nacional de pagos cada dólar que circula en la economía a través de una transferencia interbancaria cada dólar que se paga con un cheque cada dólar que se traslada al exterior por pagos que se hacen afuera o cada dólar que viene del exterior a cualquier cuenta de cualquier ciudadano acá pasan necesariamente por el banco central por obvios motivos tiene que ser esta entidad la que administra el sistema nacional de pagos y por tanto si el dinero electrónico viene a ser otro mecanismo dentro del sistema nacional de pagos tiene que pasar por el banco central imaginémonos más bien al contrario si se entrega este esquema de manejo en su totalidad al sistema financiero más bien ahí tenemos riesgos de manejos que funcionen de forma independiente a la dinámica del sistema nacional de pagos y son esos riesgos ahí sí tenemos los riesgos en que el dinero electrónico puede utilizarse para otras operaciones que no sea simplemente el uso como un medio de pago que teme usted por ejemplo lo hiciera martínez por orden de señor presidente por ejemplo a ver en el banco central el mecanismo del dinero electrónico está respaldado uno a uno si usted tiene que entregar primero un billetito de un dólar y ese rato se le asigna el dinero en su cuenta y ese billetito respalda uno a uno es decir entra a las bóvedas del banco central está respaldando en el caso del sistema financiero si tiene un espacio no necesariamente de un riesgo directo a el funcionamiento del dinero pero si genera una presión en el sentido de que ese dólar que entra al banco el banco lo puede prestar usted está generando un depósito que luego genera crédito esto se llama creación secundaria de dinero al banco central se le acusaba de que con el uso del dinero electrónico se genere emisión inorgánica no va a pasar eso en el banco central pero si pero en el sistema financiero privado si genera desde los depósitos la posibilidad de crédito y de expansión de la masa monetaria monetaria de la economía en cuentas que luego pueden ser demandadas en dinero en efectivo y le vuelve a generar por el otro lado la presión al mismo banco central pero pueden ellos también prestar los del banco central no señor al gobierno el banco central no presta al gobierno usted puede revisar en las cuentas del banco central crédito al gobierno cero no se cojan la plata de no se cojan los privados no se cojan le usan por un tiempo y le reponen ahí viene precisamente la diferencia entre manejar los conceptos desde una perspectiva técnica con todos los elementos de que corresponden a una operación real versus lo que es el podríamos decir el conocimiento popular que no necesariamente es el conocimiento técnico el banco central como cualquier banco usted puede tomar los recursos que usted tiene en sus depósitos hasta que se le agotan los depósitos no puede tomar los recursos de los depósitos de otra persona el banco central de la misma manera maneja los depósitos del gobierno central y de forma independiente los depósitos del sistema financiero pablo dávalos muchas gracias buenos días un buen día carlos un buen día a todas las personas que nos escuchan gonzalo estamos en un contexto de crisis ese contexto de crisis es provocado el gobierno lo ha dicho por el precio del petróleo yo pienso que hay también causales internos de una crisis pero nos vamos a quedar con el argumento del régimen de que la crisis no tiene nada que ver con el régimen sino que fue provocado por el petróleo que produjo esa caída del precio del petróleo una crisis en toda la economía y una disminución de la liquidez de la economía cuando se produce esta disminución de la liquidez de la economía los bancos que son una especie de correas de transmisión restringen el crédito a restringir el crédito muchos sectores productivos por ejemplo sector de la construcción se quedan sin liquidez para llevar adelante sus proyectos muchas empresas igual se quedan sin liquidez y empieza a producirse una contracción en la economía el gobierno empieza también a acusar esa liquidez porque no tiene la liquidez de periodos anteriores con un precio del petróleo alto y que es lo que pasa el gobierno también tiene que buscar fuentes que alimenten esa liquidez y el gobierno no reduce el gasto de ninguna manera el gobierno sigue con el mismo tren de gasto pero sin las fuentes de ingresos que alimenten ese gasto esto pasó en el año 2015 y esto se acentúa en el año 2016 la economía empieza a tener problemas de recesión la economía empieza a tener problemas de empleo las empresas empiezan a reducir su capacidad de producción los hogares no tienen recursos para consumir y en ese contexto el régimen de todas las medidas que adopta se le ocurre una dice voy a utilizar el dinero electrónico para utilizar el dinero electrónico se motiva a la ciudadanía pero el dinero electrónico finalmente no es acogida por la ciudadanía la ciudadanía desconfía del dinero electrónico de acuerdo a las cuentas del banco central de un volumen de liquidez de alrededor de 40 mil millones de dólares las transacciones en dinero electrónico representan apenas 800 mil es decir nos llegan a 0,01 por ciento esto significa que hay una desconfianza la prensa daba cuenta ayer que incluso varios de los asambleístas del movimiento del en ese país no tienen cuentas del dinero electrónico no muchos de los ministros viceministros asesores tampoco tienen cuentas en dinero electrónico la desconfianza con respecto al dinero electrónico no es solamente de la ciudadanía los mismos miembros del partido de gobierno desconfían del dinero electrónico el gobierno entonces trata de motivar aún más y presenta una ley que se llama ley de solidaridad con las víctimas del terremoto para incrementar el impuesto al valor agregado es una ley absolutamente recesiva y absolutamente injusta pero en esta ley propone una asimetría entre el dinero electrónico y el dólar físico que tal como lo conocemos esto ya plantea una inquietud a la ciudadanía como así porque el dólar tiene una tributación del 14 por ciento en el consumo y porque el dinero electrónico una tributación del 10 o sea que está pasando si es la misma manera porque la misma manera tiene dos trámites diferentes con respecto a los impuestos o sea porque el gobierno me está promoviendo que yo utilice el dinero electrónico y me premia con cuatro puntos cuatro puntos es bastante pues realmente es bastante no para un proveedor para un empresario cuatro puntos marcan la diferencia fundamental pero la ciudadanía sigue desconfianza y dice por qué que está en juego con eso no después el gobierno dice no sólo que crea una asimetría sino que además el banco central maneja el dinero electrónico no abro el sistema para que otros bancos entren y participen en el dinero electrónico sino que tiene que ser centralizado en el banco central y que tenemos ahí revisamos la ley del dinero electrónico y esa ley está comprendida en el código orgánico monetario y financiero y esa ley es absolutamente clara en artículo 99 habla del dinero electrónico como manera convertible o sea eso lo dice la ley 1 2 no el gobierno dice ya si tú depositas le dice al público ecuatoriano le dice a los ciudadanos si ustedes depositan su dinero en el banco central ese dinero va a garantizar sus transacciones en dinero electrónico que además tienen un premio de cuatro puntos en consumo no pero que cuál es el temor de la gente cuál es el temor de los principales analistas dicen ya nosotros depositamos nuestra liquidez nuestros dólares en el banco central pero el banco central no va a tener esos dólares de manera física respaldados el banco central nos va a ingresar al movimiento económico del sector público es probable que el banco central garantice esos dólares con papel es decir contablemente el banco central va a decir si aquí está tu dólar pero lo más probable es que ese dólar pase a formar parte de las cuentas del gobierno y que ese mismo dólar tenga un respaldo contable pero no un respaldo físico carlos de la torre que ese respaldo vaya a si se quiere a garantizar la liquidez del rey ahí es el problema porque porque los instrumentos ya están previstos instrumentos de crédito interno de instrumentos de ventanilla instrumentos de política monetaria y están en la ley es decir el gobierno puede utilizar los instrumentos previstos en la ley para utilizar eso y respaldar contablemente no y por eso hay una desconfianza porque el principal y como eso terminamos hablo el principal aspecto que garantiza una manera se llama confianza y la ciudadanía ecuatoriana no confía en el dinero electrónico porque porque no confía en el gobierno si de dónde va a financiar el gobierno adicionalmente el premio de los cuatro del cuatro por ciento no financia deja de recaudar no es que tiene que tener recursos aparte para eso pero vamos analizando como cuadra las cuentas perdone no simplemente tiene menos ingresos por impuestos pues no no tiene que reponer tiene menos ingresos ya entonces no es negocio para no es un incentivo es un incentivo para el uso de este mecánico y nosotros podemos demandarle al señor martínez para que los cuatro los cuatro puntos perdone por la por el poco tormentoso el ejemplo muchos dirán ridículo pero si tiene sentido porque quién nos va a responder porque es nuestro propio dinero el que se convierte en dinero el electrónico no es que es la cuenta del señor martínez pues ni es la cuenta del señor presidente es una cuenta que también pertenece a la propiedad ciudadana por decirlo de alguna manera entonces dónde van a sacar esa reposición sigo insistiendo en mi interrogante economista no es que no hay reposición Gonzalo los impuestos que se deja de recaudar son ingresos menos que le entran al fisco pero la ganancia está por el otro lado cuánto cree que le cuesta al país traer las remesas de dinero físico para que circulen los costos que asumimos los privados por manejar el dinero físico usted requiere dinero físico cuánto le cuesta ir a sacar de un cajero automático desplazarse a una ventanilla de un banco etcétera entonces hay que tener también cuenta esos costos pero díganos la plena porque no es eso lo que les motiva debe haber no es que no le puedo decir la plena que usted quiere porque no es esa ya ya ahora no digo vamos con los elementos muy puntuales que generan preocupación con el dinero electrónico va a haber una reducción de cuatro puntos en el IVA entonces supuestamente es otro dinero Gonzalo cuántas veces a usted cuando se ha acercado a pagar con una tarjeta de crédito y a quienes nos escuchan le dicen si me paga con tarjeta de crédito cuesta tanto si me paga en efectivo cuesta tanto menos exactamente el mismo problema porque cambio con la tarjeta de crédito el establecimiento está trasladándole la comisión que le cobra a la entidad financiera y nadie nos ha dicho que el uso de tarjetas de crédito significa utilizar otro dinero que no sean los dólares es exactamente lo mismo ya desconfianza bueno pablo nos habla de desconfianza muchos nos hablan de desconfianza pero yo le pregunto a usted del usuario de la calle está pensando en cómo funciona el dinero electrónico que si tiene el respaldo en el banco central que como desconfiamos en el gobierno desconfiamos en el banco central en la vida real para el ciudadano de a pie las cosas no se ven desde esa perspectiva quien puede acceder al dinero electrónico y decide hacerlo o no hacerlo es en función de la utilidad que le brinda este servicio como es un mecanismo que recién está aplicándose y funciona bajo lo que se llama la lógica de economías de redes es decir mientras más usuarios y más establecimientos se integren el usuario del dinero electrónico tiene más opciones para utilizar este medio de pago mientras menos estén integrados menos opciones y precisamente este crecimiento que es más bien limitado en un principio también incide negativamente en que el usuario tenga el incentivo para entrar al dinero electrónico porque no me permite que le haga escuchar lo manifestado ayer por mauricio pozo ex ministro de economía cuando afirma que no existen condiciones para llamar dinero electrónico a la moneda virtual que se promueve en el país desde el gobierno por las siguientes razones que las dio en esta emisora uno aprende en economía que el dinero tiene que tener ciertas características para que cumpla cumpla las funciones de dinero ya tiene que tener obviamente la confianza de la gente tiene que tener capacidad de transar tiene que tener capacidad de ahorrar tiene que ser unidad de valor y de cuenta etcétera esas condiciones no reúne este concepto llamado dinero electrónico ya esas condiciones no reúne por lo tanto llamarle dinero electrónico a mi criterio es una exageración en el nombre para lo que realmente debería ser si yo le pongo al celular como un instrumento de pago y esto me permite un esquema de inclusión de personas que no están formalizadas nadie se va a oponer a eso porque es un mecanismo de que la gente participe en el proceso el gran problema que se está dando aquí es que el gobierno dicta una norma donde le pone al banco central como emisor de dinero electrónico el banco central ya no es emisor gonzalo lo único que se autorizó de emisión cuando se instauró la dolarización fue la acuñación de moneda fraccionaria esos ochenta millones y pico de dólares que tienen respaldo de fichas digamos que tiene respaldo en dólares pero nada más entonces el momento en que se establece esta norma y el momento en que uno empieza a observar que los pasivos exigibles del banco central superan a los activos líquidos del banco central vale decir la liquidez en más menos cuatro mil millones tenemos un desfase un descalce y le añadimos adicionalmente otro pasivo ahora que se llama dinero electrónico es obvio con todo lo que se ha producido de los créditos al gobierno de la emisión de papeles sin respaldo etcétera es obvio que tengamos la preocupación de que cuál va a ser realmente el respaldo para que se empiece a usar esta figura llamada dinero electrónico hexa fm esa preocupación es la que tiene que ver economista de la torre con la la con el rumor que obviamente se ha dispersado en toda la comunidad ecuatoriana en el sentido que lo que van a hacer es con teniendo este de dinero virtual este hacer emisiones de dinero inorgánico para salvarse de conflictos de liquidez que permanentemente acusa el gobierno es decir el banco central va a servir como un instrumento para hacer este tipo podríamos decir de jugadas en el en el en el estricto orden técnico porque las jugadas también cuando se burlan las normas son jugadas técnicas el el gerente del banco central el señor economista diego martínez que nos está debiendo hace una entrevista y le demandamos que tenga la bondad de aceptarla públicamente no con todo respeto economista martínez sería bueno hablar de este tema precisamente este diego martínez asegura doctor de la torre que y doctor y economista dávalos asegura que el país tiene liquidez suficiente como para enfrentar el momento crítico que en materia fiscal o en un en materia de liquidez acusa el gobierno y la caja fiscal entonces dice que que la dolarización está completamente garantizada que el susto o el escepticismo la inseguridad la falta de certeza es de gana y esto es lo que dijo literalmente aparte de la reserva internacional que son estos dos mil trescientos millones de dólares el país cuenta con otros fondos adicionales que también están en el exterior por ejemplo el fondo de liquidez el fondo de liquidez tiene aproximadamente dos mil doscientos millones de dólares adicionales entonces si sumamos dos mil trescientos más dos mil doscientos ya estamos casi en los cuatro mil quinientos adicionalmente también hay recursos que si bien no están en el extranjero son fondos adicionales como del seguro de depósitos que antes no existía no nos olvidemos que fue este gobierno el que estableció el seguro de depósito el fondo de liquidez que suma mil cien millones de adicionales a los dos mil quinientos entonces ya estamos por encima de los cinco mil millones de dólares adicionalmente el gobierno nacional ha anunciado hace pocas semanas que está llegando ya desembolsos por aproximadamente mil quinientos o dos mil millones de dólares negociados recientemente con china uno de los principales prestamistas así que el gobierno tiene liquidez suficiente para enfrentar lo que está pasando en este año son años difíciles lo hemos dicho siempre tanto el dos mil quince como el dos mil dieciséis pero fondos hay suficientes la dolarización está completamente garantizada y por eso habrá gente que se mate diciendo han pasado ya casi diez años que esto se está cayendo y no termina de caerse simplemente la ciudadanía tiene que sacar sus propias conclusiones y confiar en que el gobierno hace las cosas para enfrentar estos momentos difíciles de manera de manera eficiente y no nos olvidemos otra cosa la dolarización funciona porque hay dólares en la economía ecuatoriana nuestros billetes los traemos de eeuu de hecho contemos de la ciudadanía para traer dólares lo que nos toca hacer es mandar un avión nosotros mandamos como banco central contratamos un avión lo mandamos a atlanta donde tiene oficinas del banco de la reserva federal giramos recursos del banco de la reserva federal por poner un ejemplo 300 millones de dólares el banco de la reserva federal nos manda en camiones hasta el aeropuerto de atlanta metemos 300 millones de dólares en un avión y esos y los 300 millones de dólares vienen en avión no es que caen del cielo sino que vienen en avión entonces es muy costoso en el esquema de dolarización pero el dato importante especie monetaria es decir dólares los que tenemos los ciudadanos en nuestros bolsillos los con los que pagamos diariamente nuestros consumos hay aproximadamente 11 mil millones de dólares circulando en la calle entonces sumemos 11 mil millones de dólares en la calle 2300 millones de dólares en la reserva en grueso 11 mil más los 5 mil que habíamos hablado hay más de 16 mil casi 17 mil millones de dólares para qué es lo que quieren entonces poner en circulación y digamos en ejercicio este dinero electrónico y todavía otorgando un premio que sigo insistiendo le va a costar al ecuatoriano común ese ese premio no volvamos Gonzalo lo que había indicado y al primer objetivo creo que el economista martínez lo dijo también muy claramente cuánto le cuesta al ecuador traer en avión los dólares para que circulen y hoy había adelantado también el otro elemento tenemos una economía con bajos índices de bancarización eso quiere decir que una gran parte de la población no tiene acceso a servicios del sistema financiero es decir no puede hacer operaciones a través del sistema financiero que son relativamente baratas una transferencia por internet de una cuenta a otra el tener la tarjeta de débito el poder acercarse a un cajero automático entonces todas estas personas requieren para sus actividades requieren dinero en efectivo con los costos que significa ir a conseguir imagínense un área rural para poder tener monedas y billetes va a tener que acercarse a algún centro poblado alguna oficina bancaria los costos de desplazamiento los costos que tiene los riesgos en términos de seguridad de que se le roben le asalten etcétera etcétera multiplique eso por millones de usuarios que no disponen de medios de pago a través del sistema financiero y otro elemento un poco para también ir distinguiendo ciertas cosas y poder evaluar dónde mismo está la preocupación respecto de la dolarización tenemos que distinguir que una cosa es el dinero del gobierno una buena parte depositada en el banco central en la cuenta única del tesoro otra cosa es la liquidez del banco central a la que se refirió el economista martínez que es donde están los 2300 millones de dólares de las reservas y otra cosa es el dinero de la economía que es muy distinto el dinero total en la economía ecuatoriana porque el dinero no sólo son monedas y billetes son todos los depuestos está en 39 mil millones de dólares y estamos hablando de la liquidez del banco central de 2300 el banco central es un subconjunto pequeñito dentro de todo lo que es la dolarización en la economía ecuatoriana lo que tiene el gobierno es su cuenta depositada en el banco central que es independiente del funcionamiento del banco central el gobierno como cualquiera de nosotros en un banco privado puede tener más o menos plata en sus cuentas pero eso es la liquidez del gobierno y por otro lado los los tres cuentas son patrimonio de los ecuatorianos por supuesto pero tienen su dinámica es del banco central y ellos pueden hacer lo que quieran no no por supuesto que no las las reservas del banco central tienen su utilidad a través de las reservas se hace todos los pagos al exterior por concepto de importaciones etcétera etcétera a través de las reservas de la cuenta que recibe todos los recursos de las exportaciones que hace el ecuador al mundo y después distribuye a sus legítimos propietarios en el en el en el ecuador etcétera los recursos de la cuenta única del tesoro del gobierno sirven para los gastos que hace el gobierno si tienen su utilidad tienen su función pero porque una u otra esté más baja o suba no podemos pensar que se va a caer la dolarización cuando tenemos casi 40 mil millones y 11 mil millones de dólares en nuestros bolsillos de economía ecuatoriana somos los actores privados la gente que está en la calle entonces ahora que haya problemas fiscales que haya problemas de ingresos fiscales evidentemente eso es un problema porque por la alta dependencia desgraciadamente del sector privado en el gasto público es decir porque la economía se desacelera tan dramáticamente porque el sector privado se desacelera porque depende de ese gasto público que ya no se está realizando entonces si es que no fuese así si es que el sector privado tuviese su propia dinámica funcionar adecuadamente sin dependencia del gobierno la caída de los precios del petróleo el manejo fiscal etcétera no tendría la incidencia que tiene en el contexto de toda la economía Pablo dávalos bueno tenemos este momento los datos del banco central nos indica hay un déficit de balanza de pagos el más grande de la de la década más de 2 mil millones de dólares hay un déficit de balanza de pagos eso es peligrosísimo pero claro una economía dolarizada es muy peligroso tenemos problemas de liquidez en el gobierno el gobierno debe a proveedores el gobierno tiene problemas incluso para pagar la námina cada mes cuando los operadores del gobierno nos dicen que no hay problemas de la liquidez y demás están utilizando discurso más político que un discurso técnico porque las constataciones lo empírico lo evidente es el hecho de que el gobierno no tiene dinero por eso el gobierno está llevando adelante una estrategia de recaudar impuestos porque no tiene dinero y no sólo eso de la torre está haciendo un discurso político no técnico yo diría está está utilizando conceptos técnicos para encubrir una estrategia eminentemente política técnicamente es así pero políticamente el gobierno tiene una restricción que es la dolarización si el gobierno no tuviera la dolarización hace rato que habría realizado emisión hace rato que habría devaluado la moneda no hace rato pero esa es una restricción es una camisa de fuerza para el régimen como la dolarización no le permite expandir si se quiere su capacidad de gasto este momento tiene que restringir esa capacidad de gasto cuando es un régimen que utiliza el gasto como si se quiere dispositivo de legitimidad política o sea la gente creía en alianza país la gente votaba por este partido político porque este partido político utilizaba esos recursos para sustentar para consolidar sus posiciones hegemónicas si se quiere no ve usted Gonzalo desde el año 2007 hasta la presente fecha el gobierno ha dispuesto sin deuda sin deuda más de 250 mil millones de dólares si usted suma los 28 mil de este año 278 mil y si suma la deuda rebasa los 300 mil millones de dólares no entonces 300 mil millones de dólares es una cantidad importante y uno se pregunta por qué porque en este contexto en este contexto el gobierno nos plantea una simetría de dos monedas nos dice esta moneda tiene tal descuento esta otra no tiene tal descuento cuáles son las circunstancias que les llevan al régimen a proponerle a la ciudadanía la utilización del dinero electrónico y usted puede ver en el caso la ciudadanía ecuatoriana es una ciudadanía muy informada Gonzalo la ciudadanía ecuatoriana no está haciendo caso al gobierno y no está utilizando el dinero electrónico si preguntamos al banco central cuántas cuentas se han abierto dinero electrónico en estos últimos meses usted va a ver que el movimiento es mínimo es decir no hay confianza pero falta el aporte de los hermanos alvarado pues la campaña que seguramente ya la están los hermanos alvarado tiene todos sus negocios en dólares ninguno de ellos tiene cuentas en el banco central pero es otra cosa claro porque o sea ellos no no creen en el gobierno no cree en el dinero electrónico preguntemos a los asambleístas de todo en chica preguntemos de si él tiene cuentas en dinero electrónico si está utilizando el dinero electrónico el que propuso además algo que es grave no eliminar todas las restricciones que tiene el banco central durante un año y que justamente le impiden al banco central crear el líquido crear emisión crear liquidez sobre ley existente se eliminó esa restricción en la propuesta que este momento está en el ejecutivo no este es un tema muy delicado para la ciudadanía ecuatoriana porque yo insisto en eso la dolarización ha sido y es la única institución que de una u otra manera da certezas a los ecuatorianos no tenemos certezas en la justicia no tenemos certezas en el sistema político no tenemos certezas en los candidatos no tenemos certezas en los partidos políticos no tenemos certezas en la producción han caído los índices de confianza del consumidor confianza del productor etcétera lo único que nos da certezas lo único que nos da cierta estabilidad se llama dolarización empate dice el público y un montón de gracias de parte del anfitrión muchísimas gracias 8 57 minutos esta es la noticia libre yo nací en este país